Ahí está grabando Mostrándoles como bajo la excavadora por un lado de la cama baja Grabado desde afuera Hey coleguitas, bienvenidos a un video de Maquinera Pesada 1000 Bajando la excavadora por un lado de la cama baja En varias ocasiones les he grabado videos desde la cabina Y me pidieron videos por fuera de la cabina Que se mirara toda la máquina Aquí tuve que esperar un momentico Porque había un tronco en medio de las dos orugas Y no quería pisarlo Como pueden ver un coleguita ahí nos está ayudando A mover el tronco para irse a la excavadora ¡No! 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 Gracias.